Como se gastaron más de 150 mil millones de dólares en el Fonden, por ejemplo, que ningún venezolano sabe cómo, dónde y cuándo se gastó ese dinero. Calzadilla, también secretario general del Movimiento Progresista, precisó que hay un retroceso histórico en la negación de cifras macroeconómicas por parte del Banco Central de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional tenemos el deber de ponerle un freno a ello. Y nosotros ya vamos a comenzar a trabajar para que se apruebe en las próximas semanas una ley que le dé transparencia a la administración pública, a donde se divulgue la información financiera y de índole o de carácter general que sea a bien solicitada por todos los venezolanos. Precisó que acceder a la información pública es un derecho humano internacional. Y somos el único país de América Latina que está fuera, bajo el sistema y las leyes que hoy hacen que todos los gobiernos estén obligados a divulgar toda la información y sobre todo la financiera. Acotó que para iniciar el camino en la solución de la crisis económica es necesario sincerar precio del dólar. Tanto del Bolívar en términos de la moneda extranjera, eso es lo primero que hay que hacer, reglas claras en la convertibilidad de la moneda. ¿Cuándo yo puedo acceder a un dólar? Y eso tiene que ser sencillo, simple. A diferencia de Venezuela, puso como ejemplo a gobierno de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Uruguay, que se caracterizan por una administración transparente de los recursos.